¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social, las resolvemos en Simple. La Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la Pizarra de Pizarro a través de Agricultura 92.1 para todo el país. Por supuesto, en este horario, los días domingos. No se les olvide que este programa usted puede verlo, seguirlo a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV Estreno. Los días lunes a las 21 horas. Hoy tenemos un tremendo invitado para abordar muchísimos temas de la coyuntura, reforma de pensiones, el tema tributario, el tema del litio. Cosas que vamos a conversar con un gran, gran, gran invitado hoy. Pero antes, saludo al dueño de la Pizarra, don Pedro Pizarro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eugenio. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Muchas gracias por la sintonía que nos están dando. Les quiero contarse que si usted nos está escuchando, nos está viendo, es porque ha logrado pasar agosto al igual que nosotros. Así que felicitaciones. Y ha comenzado el mes que para mí es el mes más bonito, el mes más importante que tiene de los 12 meses del año. El mes de septiembre, el mes de las fiestas patria, el mes de mi cumpleaños también. Así que ha comenzado el mes más bonito. Empieza a quedar el invierno un poco más atrás. Empieza a llegar la primavera a mediados de mes. Vienen las fiestas patria. Y hoy tenemos un tremendo invitado para hablar de diversos aspectos de cómo va la reforma previsional, de otros proyectos de ley, de contingencia en temas que están ocurriendo. Lo quiero saludar, senador Rodrigo Galilea, senador por el MAULE, ex intendente del MAULE. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos hoy día. Muy buen. Buenos días. No me gustó tanto el saludo ese que yo por fin había logrado pasar agosto. Pero está bien. Lo vamos a dejar ahí, Pedro Pizarro. Encantado de estar en la pizarra de Pizarro para conversar de distintos temas. Y estoy de acuerdo, septiembre es un gran mes desde muchos aspectos y, por supuesto, básicamente porque celebramos nuestras fiestas patrias. Así es, porque nos toca las fiestas patrias. Usted se ha tomado por el MAULE, zona campesina, zona guasa, por excelencia. ¿Baila cueca, senador, o no? En esta época le van a tocar varios pies de cueca en estos días. Bailo cueca. Me gusta mucho la cueca. Yo, eso sí, no tengo gran talento bailador, pero debo decir que bailo suficientemente bien como para que no me pifien o se ríen de mí, pero no bailo tan bien como para así sacar aplauso y que la gente se pare. No. Bailo, digámoslo, correcto. Simplemente, pero me entretiene. Lo encuentro un baile cuando se entiende cómo es la cueca. Es muy entretenido bailarla. Así es. Bueno, también sabemos que tiene dotes musicales. Me imagino también que con la guitarra tendrá varias tonadas preparadas para estos días. No lo voy a pedir ahora, así que para que el público no vaya esperando ahí. Pero bueno, dentro de las cosas que van a ocurrir en septiembre y van a ocurrir ahora unos par de días más, vamos a estar recordando un año del 4 de septiembre del año pasado, cuando se impuso el rechazo a ese mal texto constitucional por un porcentaje importante, 62%, que no está en los cálculos de nadie probablemente cuando ocurrió. ¿Es una fecha para celebrar? ¿Es una fecha para sacar lecciones? ¿Es una fecha, sobre todo, viendo cómo va este segundo proceso, la cual hay que tenerla muy presente al conmemorar este 4 de septiembre? Para mí, y yo creo que en esto son visiones personales, para mí el 4 de septiembre pasado es una fecha importantísima. Realmente muy, muy relevante. Desde el punto de vista político, naturalmente. Pero yo creo que va más allá de eso. El 4 de septiembre hubo una mayoría abrumadora de chilenos que optaron, no fue un tema solo de aprobar, rechazar. Cuando los chilenos muy mayoritariamente rechazamos ese texto constitucional, lo hicimos creo que reflexionando profundamente en nuestro país, en cuáles son las reglas básicas de convivencia, cómo nos entendemos como país y como chilenos, más allá de si uno puede hacer más de derecha o más de izquierda. Es como que los chilenos dijeran, mire, las disputas políticas, las disputas de interpretación histórica, etcétera, tienen un cierto margen. De aquí para allá, no. La manera en cómo nos entendemos a nosotros mismos, nuestra relación con los pueblos originarios, perfecto, se pueden hacer muchas cosas, pero de aquí para allá, simplemente no. Y por tanto, yo creo que fue un asentamiento de nuestra chilenidad. Y por eso es que yo le doy tanta, tanta importancia. ¿Cómo entendemos nuestro poder judicial? Vuelvo a decir, ¿cómo entendemos la relación con los pueblos originarios? ¿Cómo entendemos la relación del poder ejecutivo con el resto de los poderes del Estado? ¿Cómo es la interacción territorial entre las distintas regiones del país? Que también fue otro tema. ¿Cómo entendemos la descentralización? Fue un tema extremadamente profundo. Y por eso es que, para mí, en lo personal, el 4 de septiembre es un día muy, muy importante y que creo que a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez va a ir tomando más, más relevancia. Y me encantaría que ese pronunciamiento que tuvo los chilenos tenga, de alguna manera, una expresión política en el tiempo. Cuando hablas de una expresión política en el tiempo, de estar refiriendo a todas estas fuerzas que se lograron unir para lograr este triunfo del rechazo, tratar de proyectarlas en el tiempo, hacer como una, no sé si alianza política, electoral, o de algún tipo de manera de mantener esa fuerza unida hacia adelante. Yo creo que, a propósito del 4 de septiembre, cambiaron de alguna manera esto que se llaman los cribajes de la política chilena. Probablemente hasta esa fecha había marcado más consciente o menos conscientemente lo que había sido el sí y el no y las primeras elecciones cuando volvemos a la democracia el año 1989-1990. Y esa había sido como una tónica que se había marcado. A propósito del 4 de septiembre, en cambio, empiezan a aparecer dinámicas nuevas. Aparecen partidos nuevos y algunos partidos que ya existían toman más fuerza. Aparece Amarillos, aparece Demócratas. En lo mismo que llamamos el socialismo democrático, aparecen visiones muy contrapuestas sobre lo que había que hacer o no hacer respecto del proyecto de constitución anterior. Y también, por este pésimo, yo le digo, la locura constitucional de la constituyente, se produce una reacción, un movimiento cultural muy fuerte que fue capitalizado por republicanos que hasta esa fecha no jugaban un rol tan, tan relevante. Y por lo tanto, cambió la cancha y hay que saber jugar con esa cancha. Pero vuelvo a decir, el 4 de septiembre marcó, a mi juicio, un pronunciamiento muy profundo de cómo los chilenos nos entendemos a nosotros mismos y cómo nosotros entendemos al país. Y eso, me encantaría que fuera teniendo una expresión política que puede tener distintas intensidades. Un partido, por ejemplo, como Renovación Nacional, me parece que claramente debe fortalecer su conglomerado, el conglomerado donde es más propiamente parte, que es Chile Vamos, con la UDI y con Evópolis. Pero no hay que dejar por ningún motivo de lado coordinaciones importantes que pueden haber con republicanos y también con amarillos y con demócratas. Creo que eso es algo que se debe trabajar. Sí. Y también dentro de las elecciones del 4 de septiembre estamos en un nuevo proceso, proceso que ha sido cuestionado por algunos sectores que han dicho que por qué nos fuimos y nos embarcamos en un nuevo proceso, pero ya estamos ahí, pero muy distinto, con un consejo experto, con unos bordes muy definidos, pero que también se ha puesto un poco en riesgo este último tiempo. Uno ve encuestas que la mayoría de las personas hoy en día estarían votando rechazo sin conocer un texto aún. ¿Cómo lo ves de aquí a fin de año? ¿Es algo irreversible esto que se ha ido viendo de que si se va a aprobar o rechazar? ¿Este proceso debiera terminar mejor que el primero con estas reglas que se establecieron con el tema de los expertos? ¿O es algo que aún tenemos que esperar para ver en qué desemboca? A ver, yo quiero decir en primer lugar que el proceso anterior a mí jamás me convenció. Voté rechazo a la entrada y voté rechazo a la salida. ¿Y por qué voté rechazo a la entrada? Yo sé que yo era parte de lo que fue ese 20% de una minoría en el país. Simplemente porque las reglas que se establecieron para dicho proceso no me parecían las reglas correctas ni apropiadas para que ese proceso fuera bien hecho y llegara a un buen resultado. El tiempo creo que nos dio la razón absolutamente a quienes estuvimos por ese rechazo original. Pero debo decir que este nuevo proceso sí tiene reglas que me parecen apropiadas. Y por lo mismo fui de los que votó a favor por esas reglas. Me tocó participar además en acordar esas reglas. Pero creo que el trabajo de los expertos, los quórums para llegar a acuerdos, los incentivos para llegar efectivamente a un texto que sea percibido por amplias mayorías como un texto razonable que permite el desenvolvimiento democrático y el progreso del país, creo que están bien pensados. Los expertos terminaron su trabajo y creo que lo hicieron bien. Hoy día estamos en la segunda etapa que es el Consejo Constitucional. Y acá yo sé que vamos a jugar, y creo que hasta el último momento, con una distancia por parte de la ciudadanía respecto al proceso. Y es una distancia que viene del rechazo anterior. Fue tan mal hecho lo anterior que efectivamente el chileno común y corriente todo dice, bueno, pero ¿y por qué estamos haciendo esto de nuevo? ¿Por qué? Y es bastante obvio que ni tú, ni yo, ni nadie se levanta en la mañana y cuando se va a tomar el café así dice, oye, tenemos que tener una Constitución nueva. Hay muchas preocupaciones más del día a día. Justamente. La Constitución no es la preocupación así que se lleva la atención de los chilenos. Pero aún así, los países tienen que saber dar vuelta a ciertas páginas y superar ciertos temas. Y el tema constitucional es un tema relevante, más allá de que no sea un tema cotidiano. Y si somos capaces, si los consejeros constitucionales son capaces de llegar a una propuesta correcta, razonable, que le haga bien al país, yo creo que no debemos dejar pasar esa oportunidad. Es un tema, como vuelvo, superamos un tema. Las constituciones no tienen por qué ser tema de conflictividad eterna dentro de un país. De hecho, no conozco un país que esté peleando por su constitución 30 años. Entonces, si Chile puede dar el paso adelante y decir, esto es, esto nos representa razonablemente a la inmensa mayoría de chilenos, yo creo que debemos dar el paso. El texto todavía no se conoce y, por lo tanto, siempre tenemos que darle la oportunidad a leerlo, meditarlo, pensarlo. Y yo espero que si los consejeros constitucionales llegan a un acuerdo, los chilenos sepamos también valorarlo y ratificarlo en el plebiscito de salida. Sí, porque ahí coincides conmigo, pero creo que no hay ningún espacio para un tercer proceso. O sea, creo que esta es la alternativa de llegar a una nueva constitución, o si no, será la actual y será el Congreso por otras vías la que hará los ajustes respectivos. No, yo estoy de acuerdo. Si este proceso fracasa, por lo menos la generación que actualmente está en la política, creo que ya no tiene espacio para volver a intentar, sino que simplemente la constitución se irá modificando como deba modificarse. Y en eso hay que decirlo, las reglas de modificación de la constitución en este momento son muy distintas a las que existieron antiguamente. Y, por lo tanto, el sistema de modificación, los quórums de modificación de cuatro séptimos o quórums calificados, la verdad es que son los mismos que va a tener la nueva constitución. Bueno, así es que yo espero, como te digo, que los consejeros constitucionales lleguen a un texto, que eso se apruebe, que la constitución sea un símbolo de unidad del país. Y si no llega a ser así, bueno, yo creo que al menos nuestra generación ya pasó con ese tema y sigamos trabajando en lo que la gente percibe como mucho más importante. Efectivamente. Y dentro de lo que las personas persiguen como temas importantes está el tema de pensiones. Yo creo que fue un tema relevante en el rechazo del mal texto inicial que se nos propuso. ¿Por qué? Porque no venía el tema de defender la propiedad de los ahorros, la libertad de elegir, el tema de la heredabilidad, que si bien no es un tema, el tema de la herencia, no es un tema que en seguridad social a nivel mundial esté presente, pero en Chile es un tema que está, y las personas lo valoran y quieren que está ahí. ¿Debiese entrar en detalle el texto constitucional respecto al tema previsional o bastaría con que diga hay derecho de propiedad y libertad de elegir y dejar todo el resto en lo que es materia de ley, que íbamos a entrar después a hablar de la reforma previsional? Pero a nivel de constitución, ¿qué debiese decir en materia previsional o en materia de seguridad social? A ver, en materia de seguridad social y de previsión en particular, la constitución, como son las constituciones, debe dar solo las reglas generales. Es decir, las personas deben poder elegir dónde ponen sus ahorros previsionales, pero el detalle de los sistemas previsionales siempre ha estado en la ley. La constitución no nos puede cerrar puertas. La constitución siempre, en la medida de lo posible, debe ser un texto que abra puertas y será el devenir democrático el que vaya decidiendo si vamos por un sistema aquí, por un sistema allá, con más incidencia de los particulares, con un poco menos en determinados momentos. Eso lo va decidiendo la política y el pueblo de Chile momento a momento. Pero la constitución es la que debe abrir posibilidades de libertad. No sé si quieren entrar ya en detalles previsionales, pero... Vamos a ir, vamos a ir para allá. Porque ese puede ser también una de las piedras, porque uno ve, no tanto el tema previsional, pero el tema salud, por ejemplo. Que uno ve una izquierda que quiere un sistema como estatal único, y no este tema de tener la libertad de los privados. A nivel previsional también nos quieren llevar hacia un sistema en el cual sea un ente estatal cuasi monopólico, establecen la posibilidad de que hayan otras entidades, pero por default va a terminar o termina cayendo allá. Esa es una de las grandes diferencias que uno encuentra entre derecha e izquierda a nivel constitucional, esto de consagrar más o menos libertades o participación de los privados en lo que son, por ejemplo, previsión, salud y otros temas más. A ver, si uno va o trata de interpretar pensamientos más de izquierda, yo diría que ellos tienden a confiar casi ciegamente en las posibilidades del Estado de prestar ciertos servicios públicos. Y tienden a homologar, es decir, si es un servicio público, debe ser prestado por el Estado. Pero ahí yo creo que nosotros tenemos una visión mucho más abierta, mucho más flexible y que además es mucho más consistente con lo que pasa en la realidad. El Estado, y yo creo que cualquier auditor puede verlo, ¿el Estado es efectivamente un gran prestador de servicio? No, habitualmente. Vámonos al tema de salud, incluso en las enfermedades auge. Bueno, ¿es un gran prestador de servicio el Estado? No. Las listas de espera en las propias enfermedades auge, para qué decir lo demás, no tiene... Y vamos, el compín, vamos al compín. Y si le preguntáramos a todos los que están haciendo la cola en el compín, ¿se siente muy bien atendido? No. En fin, es evidente que el Estado tiene algunas capacidades, pero no tiene todas las capacidades. Y por lo tanto, ahí es donde, y vuelvo al punto inicial, la Constitución no debe cerrar opciones. La Constitución debe abrir opciones dentro del país. Todo lo que puede hacer bien el Estado, fantástico que lo haga bajo reglas que no perturben el desenvolvimiento de las personas, las instituciones, los privados que quieran hacerlo. Pero, ¿por qué vamos a estar cerrando opciones para que los privados lo hagan? Eso no tiene, a mi juicio, ningún sentido ni conceptual, ni tampoco se compadece de la evidencia práctica de cómo se pueden prestar servicios importantes en Chile, como es, además de la salud, por ejemplo, la educación. Perfecto. Estoy acá planteado el tema, porque nos tenemos que dar unos consejos con Eugenio, pero fue una previsional que se está tramitando en la Cámara de Diputados, pero me imagino que desde la Comisión de Trabajo del Senado ya igual la están mirando y se ha ido anticipando algo de debate. Pero primero, Eugenio, tienen algunos importantes antecedentes que dan. Más que antecedentes, son nuestros siempre importantes auspiciadores para comentarles a esta hora. No se les olvide que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo a Plan Vital Socios de por Vida y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad de líderes del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable en Los Héroes, cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tienen para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Marcamos la pausa, al regreso, seguimos con el senador Rodrigo Galilea, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta dos con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Muy bien, ya estamos de vuelta, como siempre, aquí en Simple, en la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingos hasta ahora de la mañana. Estreno los días lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Hoy, en la buena compañía del senador Rodrigo Galilea, había quedado pendiente la definición, más o menos el detalle de cómo se ve la perspectiva de la reforma de pensiones. Es una de las temáticas que por estos días más preocupa a la gente, pero aquí le deseo la palabra a Pedro Bizarro. Pedro. Así es Eugenio, estamos ya de vuelta de nuestros auspiciadores. Y habíamos dejado, planteado el tema con el senador Rodrigo Galilea, que nos acompaña hoy, respecto de la reforma previsional. La reforma previsional que si bien está en discusión en la Cámara y no en el Senado, usted está en la Comisión de Trabajo, entre otras más, también está en Constitución, está en esas dos comisiones nomás en el Senado. Y también en lo que se llama Cultura, Patrimonio y Deporte. Ah, o sea, estás con hartas comisiones ahí, harta pega en el Senado. Así es. Así es. ¿Empieza la Comisión de Trabajo del Senado a ir ya revisando el texto, viendo qué va ocurriendo con el debate en la Cámara de Diputados, o espera que el proyecto termine despachado en la Cámara para recién empezar a analizar o ir viendo qué puede pasar con la reforma? ¿Hay una preocupación exante? A ver, tal como dices, la reforma previsional entró por la Cámara de Diputados hace ya más de un año. Pero como el tema previsional es de la mayor importancia, evidentemente que desde el Senado, o por lo menos los senadores que estamos en la Comisión de Trabajo, siempre estamos mirando, analizando y conversando. Yo trato de mantener un diálogo fluido con los diputados de Renovación Nacional que están en la Comisión de Trabajo. Ahí Frank Sauerbaum es el que normalmente lleva la voz cantante, la diputada Jimena Sandón, en fin. Tratamos de mantener un diálogo en este sentido. Como es sabido, el gobierno presentó una reforma previsional, a mi juicio, muy equivocada y muy desorientada, no solo desde el punto de vista técnico, sino que también completamente desanclada de lo que los chilenos quieren para su sistema previsional. Y por lo tanto, nunca logró avanzar. Nunca logró avanzar y ahora veo los diarios que quieren como ya tratar de imponer alguna mayoría, aunque sea un voto, para salir de la Cámara de Diputados y tratar de llegar y ver algo en el Senado. Pero creo que el gobierno tiene que hacer indicaciones relevantes. Aquí, tratando de explicar en dos palabras algo que es bastante complejo, aquí hay dos tipos de discusiones. Uno, cómo se puede mejorar la industria previsional. Es decir, qué cambios se le pueden hacer a las AFP para que los chilenos y el sistema consideren que funcione mejor. Hay espacio para bajar comisiones. ¿Cómo se tendrían que bajar esas comisiones? ¿Cómo poner más competencia? ¿Es razonable o no es razonable pensar en la división de la industria? Es decir, que hayan administradores de cuentas y que hayan administradores de fondos. ¿Cómo interactúan entre ellos dos? En fin, hay toda una discusión que tiene que ver con la industria. Pero está la otra discusión, que es la que se lleva en general las luces de esta discusión, que tiene que ver, bueno, si se va a ir haciendo un esfuerzo de mayor ahorro, ¿a dónde va esa plata? ¿Cómo se administra esa plata? Yo creo que hay un primer consenso. Hay que ahorrar más. El 10% que se ahorra mes a mes, evidentemente, no es suficiente. No tiene ninguna relación con lo que se ahorra en otros países. Entonces, hay que ir al 16 y probablemente el día de mañana al 18 y capaz que al 20. ¿Y por qué? Porque los chilenos cada vez vivimos más. Y por lo tanto, el tiempo de, entre comillas, de estar jubilado o recibiendo tu pensión es mucho más grande. Y eso hay que enfrentarlo. Ahora, ¿dónde va la plata? ¿Quién administra esa plata? Es la discusión. Pero si uno hace un doble clic, la discusión principal en realidad no es exactamente esa. Sino que el gobierno quiere intentar hacer un gesto y subirle la pensión a los actuales jubilados. Pero no a todos los jubilados tampoco. Sino que a aquellos que habían tenido un buen comportamiento y una buena densidad de ahorro previsional. Es decir, que hayan cotizado más meses durante su vida. Que hayan cotizado más meses o más años durante su vida previsional. Entonces, en la práctica lo que el gobierno quiere es pescar plata de los que están ahorrando hoy para premiar a quienes tuvieron un buen comportamiento previsional durante su vida y que hoy están jubilados. Esa es toda la... Entonces, ahí se arma la discusión. Y uno dice, pero ¿por qué le vamos a tomar plata de la gente que está hoy ahorrando para basársela a los que tuvieron mejor comportamiento previsional? Que entre paréntesis, además, son los que mejores condiciones laborales y los que mejor pensión reciben hoy. Es una cosa media contradictoria. ¿Por qué todos los chilenos hoy, muy vulnerables, van a tener que poner parte de su plata para ayudar a mejorar la pensión a los que mejores pensiones tienen hoy? La verdad es que ahí hay una contradicción. No sé si logro transmitirlo bien. En el fondo estamos hablando de personas que tuvieron un empleo formal, que pudieron cotizar, que probablemente tuvieron toda la cobertura de seguridad social. No son parte de ese 30% que está informal, que trabaja al día, que recibe, y que claramente para ello esa mejora no va a ir dentro del proyecto que quiere hacer el gobierno ahora para ocupar la plata del hoy, para mejorar las pensiones. Esto es como un esquema de reparto, en el fondo. No, eso es técnicamente reparto. Pescar una plata, pero no solamente es la discusión del reparto, sino que resulta curioso, por decirlo menos, en la propuesta del gobierno, que ocupemos la plata de todos los que hoy día imponen, la mayor parte, gente muy vulnerable, para mejorar la pensión a los que mejores condiciones laborales tuvieron durante su vida. Ahí, ese es el tema que en dos palabras hay que intentar resolver. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿sabes? Que no parece muy lógico hacer esto. Hay un problema conceptual que no calza, que simplemente no calza. Renovación Nacional siempre va a ser constructivo en esto. Y vamos a hacer lo posible para llegar a consensos, pero no a cualquier consenso, porque las cosas tienen que ser evidentemente sustentables en el tiempo. No pueden haber malos estímulos en los sistemas previsionales. La previsión, la plata para la vejez, es un tema muy complejo en todos los países del mundo. Miremos nomás las protestas que hubo en Francia hace unos meses atrás. Es por esto, es exactamente por esto. Y por lo tanto, nosotros vamos a ser constructivos. Pero hay ciertas cosas que simplemente no se pueden hacer, no por un problema ideológico, sino que porque no tienen sentido en un sistema que quiera ser justo, que intente pagar buenas pensiones, y que entienda y que premie, de alguna manera, a quienes efectivamente tienen un buen comportamiento y se preocupan de su previsión. Sí, tengo varias dudas con lo que estabas planteando recién. Uno, si es que eventualmente al gobierno le funcionase esto de querer avanzar en la Cámara, probablemente con uno o dos votos poder pasar la Cámara, tal como está el proyecto por lo que tú ves en el Senado, ¿tiene posibilidad de avanzar un proyecto así en el Senado o nos va a pasar igual que con el proyecto de reforma previsional que tramitamos durante el gobierno presente, que avanzó la Cámara y luego se entrampó en el Senado y quedó ahí? ¿Corre ese riesgo de que se llegue a aprobar tal cual como está ahora? Y por otro lado, tú decías buscar acuerdos, pero hay cosas que no se pueden dar, hay líneas rojas. ¿Esas líneas rojas cuáles son? Bueno, a ver, el proyecto tal como está, es un proyecto que quizás en la Cámara pudiese pasar por uno o dos votos. Yo creo que tal como está ni siquiera pasa en la Cámara, pero si le hicieran algún arreglito así con un alambito por aquí y por allá, a lo mejor pasa. Pero creo que ese proyecto en el Senado no tiene ninguna posibilidad de caminar. Es un proyecto, como digo, muy complejo, crea monopolios estatales de administración de platas que se toman del ahorro de las personas con el compromiso de devolverla 30 o 40 años después. Es un sistema difícil de entender y con el que en lo fundamental los chilenos además no están de acuerdo y por lo tanto no creo que eso funcione. Cualquier acuerdo va a pasar por cambios muy, muy sustanciales a lo que el gobierno propuso. ¿Ya hay ánimo en eso? Porque uno se pregunta de pronto, también está en el dejar de las mejores evaluadas que tiene el gobierno, pero claramente tiene una idea y una doctrina del PC marcada. ¿Va a tener cambios tales como preocuparse de la industria solamente respecto a aquellos puntos en los cuales pudiese hacer aumentos de pensión y no estarle cumpliendo a esa parte del electorado, del no más FP y cosas por el estilo? ¿Va a estar dispuesta a mantener los recursos en las cuentas individuales y no en sus cuentas nocionales o de algún tipo? ¿O probablemente ese margen o esa flexibilidad no llega tanto? Eso está por verse. La ministra Jara, y lo mismo le pasa al gobierno, tiene que tomar una decisión. O le habla y presenta proyectos solo para su 25% de gente de hinchada, por así decirlo, o hace algo que tenga efectivamente, que le hable a la inmensa mayoría de los chilenos y que tenga viabilidad política en el Congreso. Aquí uno no saca nada con hablarle a la barra brava de uno solo. Acá, en temas tan relevantes, tiene que hablarle al país y tiene que buscar, sinceramente, proyectos que tengan viabilidad política, no solamente para ganar los votos en el Congreso, sino que porque efectivamente interpretan una manera coherente de resolver un tema que es complejo. La PGU fue un gran paso, creo yo, en tener, en darle tranquilidad, una mínima tranquilidad a todos los adultos mayores del país. Que la PGU esté asociada a la línea de la pobreza y que se vaya reajustando en base al reajuste, a la realidad de la línea de la pobreza, me parece clave. Y eso deberá mantenerse siempre. Pero tenemos que darle los estímulos al sistema contributivo, es decir, al ahorro, a que no hayan lagunas previsionales, a cómo tomar seguros, mejorar el sistema de cobranza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los chilenos tienen que ver que su preocupación por tener una buena pensión al momento de ser adulto mayor tiene efectivamente un correlato que mi esfuerzo se ve reflejado finalmente cuando yo me jubilo. En fin, eso es, en palabras muy sencillas, lo que todos queremos. Sí, mencionabas la PGU, pero creo que vamos a conseguir que no podemos hacer que todo el esfuerzo de pensiones venga de parte del Estado. O sea, se hizo un esfuerzo importante, son varios puntos del PIB que se destinan a la PGU. Y el gobierno ha dicho que quiere aumentar la PGU, pero lo condiciona a este pacto fiscal, de que suena como algo de chantaje a algún tema. O sea, mira, yo lo podría mejorar, pero si usted me da plata, desde el punto de vista de la reforma tributaria. Hay también pie para un pacto fiscal, como está planteando, ahí tenemos que hacerlo vía crecimiento. Y por otro lado, la PGU, ¿es buena idea aumentarla más allá de la línea de la pobreza o se puede terminar prestando para populismo, para ofertones, en todas las campañas presidenciales que vengan después, que la sube más arriba del monto que estamos? A ver, en palabras muy sencillas, y después nos pasamos al pacto fiscal, los sistemas previsionales de los países en que esto funciona razonablemente bien, tiene tres pisos, por así decirlo. El primer piso es el piso en que el Estado de cada país garantiza un cierto nivel mínimo. Y eso es lo que nosotros llamamos hoy PGU. Y ese nivel mínimo, en mi opinión, debe estar asociado a la línea de la pobreza y moverse y reajustarse con la línea de la pobreza. Si no, tal como decías tú, va a empezar a ocurrir de que siempre va a llegar el populista de turno para decir, voten por mí y yo subo la PGU. Claro, y va a tener un mundo cautivo que le va a parecer fantástico. Si voto por él, me llega un cheque más grande. Pero eso no es sustentable en el tiempo. Eso provoca montones de otras alteraciones. Y además desenfoca la política pública. Hay que recordar, esto ya está medido. Hoy, en Chile, las personas más vulnerables no son los adultos mayores. Por mucha distancia, de nuevo, las personas más vulnerables son los niños de este país. Y eso está, son los resultados de la última CACEN y lo marcan nítidamente. Y los países, por lo tanto, tienen que optar. Decir, bueno, voy a seguir poniendo plata en un sector que ya no es el más vulnerable o vuelvo a poner los ojos donde están las mayores vulnerabilidades. Y creo que en esto todos tenemos que ser sumamente responsables. Si la vulnerabilidad hoy día está muy principalmente en los niños menores de 10 años, tenemos que volver a poner los ojos ahí. Y en esto no podemos tener visiones populistas. Ahora, recursos. Uno siempre puede creer, y hay muchas personas que creen que hay como una receta mágica. Subo los impuestos y tengo más recursos. Si la vida fuera tan fácil, la verdad es que los países ya tendrían todo resuelto. Cobro impuestos y resolví todo. Pero, lamentablemente, la vida es bastante más compleja que eso. Y yo creo que en Chile el gran desafío es que de nuevo hagamos que Chile, que los chilenos, chilenas y chilenos, emprendedores, puedan desatar su amarra y puedan efectivamente emprender, desarrollarse, hacer negocio, etcétera. Eso es lo único sustentable en el tiempo. Yo he dicho muchas veces, hoy por hoy, el Estado en Chile es un pésimo amigo de los emprendedores de la empresa de los emprendimientos. Hoy día, emprender en Chile es verdaderamente una cosa en algún momento kafkiana. cuando uno tiene que sacar autorizaciones de, no sé, salud, tiene que sacar autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, tiene que pasar por trámites ambientales, tiene que pasar por aprobaciones municipales, uno sabe cómo entra y cuándo entra, pero no tiene ni la más mínima sospecha de en qué condiciones va a salir ni en qué plazo va a salir. Y eso es fatal. para el clima de emprendimiento dentro del país. Es absolutamente fatal. Y por lo tanto, aquí se requiere una reforma del Estado. Absolutamente grande, grande, grande. Entonces yo, yo esto lo he conversado con el Ministro Marcel. He dicho, Ministro, más que poner los ojos en si quiero subir este impuesto aquí y allá, hay que ver cómo el Estado colabora con el emprendimiento. Voy a ponerte un ejemplo dentro de todas estas cosas, el litio. El litio, fíjate que ahí pasa una cosa. Sí, ahí lo voy a interrumpir porque si no, aquí me van a cortar la cabeza, tenemos que irnos con un par de recomendaciones con Eugenio, pero el tema del litio, vamos a volver, bueno, el senador Rodrigo Galilea a hablar de este tema en nuestra tercera tanda. Gracias Pedro, porque en verdad el cuchillo del auspicio es muy importante, pero sí, vamos a ir con eso, vamos a volver precisamente con el tema del litio en un momento con el senador Galilea. Antes déjame contarte que la confianza se construye con hechos y en plan vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo plan vital, socios de por vida y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. A Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a sólo 2,490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl Los Héroes vivir con ganas y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa, al regreso, seguimos con el senador Rodrigo Galilea con Pedro Pizarra. Ya volvemos. Si hay algo que necesitas es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta dos con la menor comisión del mercado y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora AFP Plan Vital AFP Plan Vital Socios de por vida Estamos de vuelta en tercer bloque aquí en simple la pizarra de Pizarra en Agricultura usted ya lo sabe todos los días domingo a esta hora por Agricultura 92.1 estreno de este programa nuestro canal de YouTube Agricultura TV los días lunes a las 21 horas está pendiente el tema del litio una circunstancia muy importante para nuestra economía para el país lo vamos a seguir conversando con nuestro invitado el senador Rodrigo Galilea y también con Pedro Pizarro el dueño de la pizarra Pedro Así es Eugenio estamos de vuelta en nuestra tercera para seguir conversando con el senador Rodrigo Galilea y ahí hemos dejado planteado el tema del litio el litio que parece que es una tremenda oportunidad de recursos para el país pero si lo hacemos bien y parece que también no lo estamos haciendo Retomemos el tema del litio que está en el tema más amplio de decir bueno ¿cómo el Estado ayuda o no ayuda al emprendimiento y a las oportunidades de desarrollo? El litio para mí es un caso así paradigmático hoy día todos vemos no es que el litio es estratégico y por lo tanto el litio tiene que tener todo un sistema de explotación especial el litio no se puede concesionar sino que lo tiene que explotar el Estado y el presidente Boric saca el plan nacional del litio que solo se puede explotar a través de asociaciones con Codelco o con Enami pero tiene que haber una empresa a su vez y un consejo directivo que vea puras cosas que hoy día no existen menos mal que no me dieron algunas fundaciones pero fíjate que tú empiezas a investigar un poquitito y dices pero bueno ¿y el litio? ¿por qué el litio tiene algo tan diferente? ¿qué es lo que hace que el litio sea tan diferente a el salite al cobre a la plata al hierro al oro ¿qué tiene? y uno se empieza a ir para atrás y descubre que la razón por la cual el litio está como en un limbo especial es una razón que dejó de existir ya hace mucho tiempo el litio para que todos los auditores sepan hasta 1979 era tratado como cualquier mineral como cualquier mineral después del 79 y básicamente por recomendaciones de Estados Unidos el litio en muchos países del mundo pasó a ser como una una sustancia de explotación prohibida muy estratégica ¿por qué? porque se pensaba que las armas de destrucción masiva las bombas nucleares se iban a construir en base al litio bueno finalmente eso fue superado y las bombas nucleares se hicieron de otra manera y por tanto el litio dejó de tener esa característica no hay las razones técnicas por la cual no se pero simplemente dejó de tener esa característica entonces todos los países del mundo retrocedieron y dejaron al litio de nuevo como una un mineral completamente igual a los demás minerales bueno ¿quién no hizo eso? fomos nosotros Chile entonces nosotros tenemos una legislación robusta conocida que paga impuestos que paga hoy día un royalty minero o sea que le asegura al estado una participación muy buena pero que es conocida y permite que todas las empresas mineras que quieren explotar exploten sus minerales entonces digo pero ¿y por qué vamos a inventar la rueda con el litio? ¿qué sentido tiene? y seguimos entrampado y seguimos entrampado y seguimos entrampado y seguimos entrampado mientras que en Argentina lleno de proyectos de litio en Australia lleno de proyectos de litio en todas partes el litio fluye y en Chile somos uno entonces vuelvo al tema la institucionalidad chilena llega al punto de lo absurdo de lo absurdo somos no sé si el único pero de los pocos países que sigue teniendo el litio como en una caja fuerte en que bajo condiciones que todavía ni siquiera existen se puede explotar mientras que todos los demás países del mundo se dieron cuenta de que esto era una lecera y vamos explotando litio vamos explotando litio entonces nos perdemos oportunidades nos perdemos desarrollo ¿por qué? porque tenemos malas reglas del juego vuelvo a decir el estado hoy día no es un buen amigo el estado chileno no es un buen amigo de los emprendedores y eso hay que cambiarlo para los funcionarios públicos aprobarte algo en un mes en tres meses en seis meses o en un año y medio y para qué decir porque hay muchos casos en que es más de dos años no les va ni les viene no les pasa nada pero al que sí le pasa es al emprendedor y pasa una cosa muy terrible que semejante carga de tramitación solo la pueden pasar las empresas muy grandes porque es muy caro y todos los demás las empresas pequeñas ven absolutamente frustradas sus posibilidades de desarrollo simplemente porque muchas veces no llegan a ver la luz dentro de esta telaraña de aprobaciones y permisos por los que hay que pasar probablemente muchas personas que nos están acompañando hasta ahora habrán vivido en carne propia esa problemática y con todos los permisos hay tres temas que quiero hablar en el tiempo que nos va quedando uno una idea que surgió hace algunos días atrás de algunas economistas en la República que hemos visto cómo se va entrampando el tema previsional hemos visto que todos tenemos conciencia que hay que hacer cambios pero no se han podido hacer el gobierno ya se abrió a que dos puntos vayan a las cuentas individuales por parte por parte de la derecha se ha dicho siempre tienen que ser las seis o sea al menos hay dos que no estarían discutidos hoy día avanzar con una ley corta en temas que no estén discutidos avanzar con esos dos puntos avanzar con temas a la PGU y ir dejando aquellas cosas que se vayan entrampando ¿habrá piso para eso o habrá que esperar eventualmente a que avance un poco más para que el gobierno se abra una alternativa como esa? A ver la reforma previsional hace muchos años que viene siempre se presenta lo grande y siempre termina saliendo una nos pasó también una ley corta que siempre estuvo asociada a el pilar este primer piso el pilar estatal que es el llamémoslo pilar solidario hoy día PGU eso ya se resolvió y por lo tanto yo creo que ahora ya no debiera haber espacio para leyes cortas ahora intentemos resolver las mejoras que hay que hacer a la industria y en principio creo yo la plata de la mayor cotización debe ir a las cuentas individuales y no por un problema ideológico no veo un mejor uso para esa plata que se ahorre correctamente para quienes lo pusieron si alguien descubriera una cosa mucho mejor bueno la pensamos pero sinceramente hoy no veo un mejor uso que la plata vaya a las cuentas individuales de hecho los estudios economistas varios plantean que la mejor rentabilidad el mejor resultado se obtiene desde ahí así que bueno hay que agrar en ese punto otro tema y que le importa sobre todo a muchas mujeres que nos pueden estar acompañando hasta ahora sabemos que tenemos un problema de inclusión laboral para las mujeres que las barreras de entrada para las mujeres a trabajar son mayores y hay un proyecto que quedó presentado en el gobierno anterior que se aprobó en la comisión de trabajo en su momento que es el proyecto de ley de Salacuna pero que no avanza y el gobierno no lo ha querido avanzar porque dice que no estaba financiado o sea que sabemos que es mentira porque no hay ningún proyecto que se pueda presentar que no venga con informe financiero porque no avanza sería bueno que nivelásemos la cancha y que y que permitiésemos a más mujeres entrar y con eso evitar también lagunas evitar diferencias de remuneraciones nivelarles las reglas del juego para hombres y mujeres a ver la participación laboral femenina está muy asociada a a las condiciones de vida de ellas particularmente para aquellas que deciden ser mamás por supuesto que tener hijos condiciona un montón de aspectos de la vida entre ellos la vida laboral y por lo tanto yo creo que para seguir impulsando la participación femenina en el trabajo en primer lugar este proyecto la Salacuna Universal me parece clave y yo sinceramente nuevamente no entiendo por qué la izquierda bloqueó ese proyecto durante el gobierno del presidente Piñera no me cabe en la cabeza eran si uno mira los argumentos son puros argumentos de decir no pero es que los jardines tienen que ser de estas características de estas otras que no pueden cobrar más y aquí y allá y se olvidó la parte central que es resolver que existan suficientes salas cunas para que las mamás puedan dejar a sus cuaguas tranquilamente en ellas que tenga ahí una cobertura una política social del estado coherente y sólida y ellas puedan trabajar como que se perdió completamente el foco y esto quedó pendiente 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 al subsecretario Bocardo que me parece que eso eso es quizás lo que debería llevar la mayor atención hoy día del ministerio del trabajo no tengo ninguna duda ninguna duda eso sí que cambia la vida y las posibilidades de trabajo de las mujeres y después uno puede también ver opciones laborales más flexibles que por supuesto tienen que ser acordadas entre empleador y trabajador pero por ejemplo algo que en Estados Unidos existe pero y muy intensivamente que es el trabajo por hora trabajo por hora simplemente ¿cómo es eso? ¿cómo opera en la práctica si una persona quisiera avanzar hacia un esquema? hay un precio por hora y yo quiero trabajar tantas horas este día se da mucho para restaurantes etcétera los jóvenes porque esto sirve no solamente para las mujeres sino que también para jóvenes que otros grupos a los cuales otros grupos justamente empezar a trabajar por horas en Estados Unidos esto funciona de manera expedita nadie tiene conflictividad por eso y va permitiendo capacitarse aprender a trabajar ingresar a una empresa saber cómo es el trabajo de una empresa y ya va abriendo hasta que finalmente se llega a contratos o de jornada parcial o de jornada completa pero vuelvo a insistir hoy por hoy a mí me parece que el proyecto de sala cuna universal es un proyecto que no hay derecho que siga postergado y creo que el ministerio del trabajo deberá poner toda su atención ahí claro y llama la atención sobre todo un gobierno que se autodefine como gobierno feminista pero eso hay que llevarlo a la práctica hay que llevarlo a cosas concretas no basta con el eslogan y pareciera ser de que acá no hay una mayor voluntad de dejar en claro esta vocación feminista que el gobierno dice tener mira en el gobierno en el gobierno del presidente Piñera hubo muchos parlamentarios de izquierda que trataron de negarle la sal y el agua y en particular en este proyecto terminó la discusión completamente desenfocada completamente desenfocada el proyecto de sala cuna universal lo que busca y el propósito es única y exclusivamente que las mamás puedan dejar a sus niños con toda tranquilidad en un buen lugar y ellas puedan trabajar eso es pero hay personas que son expertas empezar a meterle flecos a la cosa y empezar a discutir la última coma del proyecto y pierden el foco de qué es lo que estamos buscando qué es lo que estamos buscando y por lo tanto vuelvo a insistir proyectos como esos son los que a los chilenos y a las chilenas les cambia efectivamente la vida que siga postergado ahí a mí me parece una insensatez y creo que el Ministerio del Trabajo deberá poner toda su atención ahí quedan un par de minutos y no puedo dejar de preguntar Rodrigo hemos visto estás en tres comisiones en el Senado con harta actividad pero también estás encabezando un grupo en el cual también estoy yo que quiere liderar Renovación Nacional por los próximos dos años ¿qué te motiva? ¿por qué tendrían que los militantes de Renovación Nacional tenerte a ti a la cabeza para liderar los próximos dos años que vienen y por qué son tan relevantes estos dos años que vienen? a ver en primer lugar hay un análisis de fondo creo que el país está viviendo un momento difícil con un gobierno que está muy desorientado en hacia dónde debe dirigir las políticas públicas cuáles son sus prioridades y cómo las puede sacar adelante y dentro de eso Renovación Nacional es un partido muy pero muy importante Renovación Nacional por supuesto que es un partido opositor al actual gobierno es un partido opositor es un partido de derecha que tiene principios muy claros pero que creo yo no ha sabido transmitir con suficiente consistencia y claridad qué es lo que piensa y cuáles son sus propuestas porque somos opositores pero a la vez siempre vamos a ser constructivos y esa riqueza que siempre ha tenido de Renovación Nacional de una diversidad inmensa tenemos que volver a procesarla y transmitirla correctamente en algo que para la ciudadanía sea entendible y que sea previsible la ciudadanía tiene que ver en Renovación Nacional un actor clave para que el país progrese y nos dejemos de esto de pasar del blanco al negro y del negro al blanco los países así no caminan y creemos que nuestra lista puede lograr efectivamente eso volver a darle consistencia al partido que sea previsible que sepa claramente cuáles son sus roles cuáles son sus propuestas a través de la consistencia de las carreras de cada uno de los que integran nuestra lista Renovación Nacional tiene un rol importantísimo que jugar de aquí a los próximos dos años tenemos que ser una propuesta y los chilenos tienen que volver a poner los ojos en nosotros para gobernar el país no por ser nosotros sino porque consideramos que nuestras ideas realmente le hacen bien al país se nos pasó volando el programa Rodrigo hablamos de harto tema hablamos del tema constitucional hablamos de la respuesta previsional hablamos de esa lacuna hablamos también de contingencia y algo también de lo que es Renovación Nacional así que te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy y tienes tu casa para que nos sigamos juntando en algún futuro programa y a ustedes también que nos están acompañando gracias por haber estado con nosotros exacto senador gracias también por habernos acompañado permítame si antes de cerrar el programa comentarles que la confianza se construye con hechos y en plan vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas cambio tú mismo plan vital socios de por vida senador muchas gracias por habernos acompañado también en esta jornada de día domingo bueno muchas gracias por la invitación quizás estuvo más locuaz pero pasé agosto así que tenía la tenía que aprovechar la oportunidad de de conversar así que muchas gracias pedro nos estamos viendo en agricultura fue en simple la pizarra de pizarro con eugenio figuerua y pedro pizarro una presentación de afp plan vital socios de por vida